Me llamo Yurga Lago, soy joyera, diseñadora y escritora lituana. Hice esta entrevista en mi casa de Madrid a Pedro, amigo de Movimiento Cultural por la República Constitucional, para presentar en Lituania y traducido a lituano en mi canal personal, las ideas de don Antonio García Trevijano, tan bien defendidas por Pedro. Poco se es consciente en Europa de la ausencia de democracia, y Lituania no es una excepción. La idea de la abstención activa suena a algo totalmente nuevo allí. Aquí tienen la entrevista original en español. Voy a empezar por toda Europa, no por España ni por Lituania, para que nos unemos, unamos. Sí. ¿Qué piensa usted si Europa es democrática hoy? ¿Hay democracia en Europa? Si hay democracia en Europa, ahora mismo en Europa no hay democracia, porque la democracia son reglas de juego, es algo muy sencillo, son separación de poderes y principio representativo. En toda la Europa continental, porque el Reino Unido es un caso aparte, en la mayoría de la Europa continental, también y dentro de Europa continental habría que hacer alguna matización sobre Francia, son regímenes en los que se podrían definir técnicamente como oligarquías de partido o partidocracias. A ver, la democracia como regla de juego, como democracia formal, es el sistema político que se caracteriza por dos reglas esenciales, la separación de poderes y el principio representativo. Si vemos el ejemplo de España, de Alemania, de Italia, de Portugal, podemos ver que ninguna de esas dos reglas se cumple, porque en primer lugar no hay representación del ciudadano, sino de partidos políticos estatales, y en segundo lugar no existe separación de poderes, porque de unas elecciones salen tanto el poder legislativo como el poder ejecutivo, no existe independencia, no existe separación en origen entre ambos poderes. Hablaba de excepciones o matizaciones, por ejemplo, ahí hablaba de la Europa continental, porque el Reino Unido, por ejemplo, es un régimen liberal, un régimen parlamentario, en el que sí que existe representación, y es mil veces superior a cualquiera de los de la Europa continental por ese motivo, porque sí que existe representación, existen elecciones a distrito, el legislativo se compone de los elegidos por los distritos electorales, que se eligen de manera uninominal, independientemente de que pertenezcan un partido a otro, y compiten entre sí en ese distrito, de tal manera que cada elegido, cada representante del distrito tiene que tener una oficina del representante en ese distrito, y el legislativo se compone de la reunión de todos esos representantes. Entonces sí que es representativo, tiene el primer requisito, pero le falta el segundo, la separación de poderes, porque el primer ministro es elegido y sale de esa cámara, de tal manera que no existe el contrapeso necesario entre el legislativo y el ejecutivo. Luego, dentro de la Europa continental, tenemos lo que más se parece sin ser una democracia, es Francia, porque también tiene un sistema representativo, de la misma manera, y sí que hay elecciones separadas para el presidente de la república, pero no llega a ser una democracia por la sencilla razón de que el gobierno de la república, el presidente, no puede nombrar libremente a su gobierno, sino que necesita someterlo a la aprobación de la cámara, y desde que eso existe, se ha encargado ya la separación de poderes. Luego tenemos a Suiza, pero Suiza, desde el punto de vista de la democracia formal, tampoco lo sería porque es casi una democracia directa, casi asamblearia, más parecida a la democracia griega, no una democracia moderna, en el sentido de una democracia representativa, que es a lo que yo me refiero. Espero que haya quedado claro, más o menos. Sí, a mí me gustó cómo te vistes antes y compases la democracia, bueno, con ajedrez, con jugadores. Exactamente, exactamente. La democracia es un sistema político, es una forma de gobierno, y como digo, tiene esas dos características, separación de poderes y principio representativo, de tal manera que es un error conceptual muy común decir un sistema más democrático o menos democrático, no, no, no. Es como decir que una señora está embarazada o no está, o está muy embarazada o poco embarazada, o está embarazada o no está embarazada. Se compara, son reglas del juego, las reglas del juego político, de tal manera que si no existen esas dos reglas que definen la democracia, no existen, de la misma manera que no se puede decir que un ajedrez en el que el anfil no mueva en diagonal o no lo haga en L el caballo, es otro ajedrez, o es más ajedrez o menos ajedrez. Será otra cosa, pero no será ajedrez. Será fútbol. O será lo que sea, evidentemente, pero no será ajedrez. También otra frase que incluso he anotado, que el cemento de mantener aquí la democracia es la corrupción. Sí, bueno, la democracia, no, la no democracia, la partidocracia. Porque lo que hay aquí es un régimen de partidos. Los partidos estatales son los que se reparten el poder. Y eso no puede pasar si no existe algo que permita que todas las fuerzas políticas organizadas en estos partidos políticos se repartan el poder y todo lo que conlleva con el poder. Y eso que lo une es la corrupción. Ese cemento que lo une todo es la corrupción. De tal manera que en España, por ejemplo, y en todas las partidocracias europeas, un ejemplo muy significativo también es Italia, no hace falsitarse tan lejos, es que la corrupción no es una consecuencia del régimen político, sino es la causa y la que sostiene el régimen político. No es sistémica, no es una... No, perdón, no es sistemática. No es la máquina de hacer la corrupción, sino que es sistémica, es el origen... Nosotros estamos vivos gracias a la corrupción. Bueno, esto se sostiene la estabilidad. De lo que hay ahora se basa en la corrupción. Por eso se puede decir, sin género de duda alguna, que la corrupción en España es factor de gobierno. Es necesario. Y está basado en... Perdón, ¿es el Parlamento Europeo? Bueno, el Parlamento Europeo es una burocracia absolutamente inane, que no representa a nada, en absoluto. En consecuencia, es todavía peor, efectivamente. Sí, 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 así es. Y vosotros también tenéis el... ¿Cómo se llama en español? El juicio constitucional este... ¿El tribunal constitucional? Eso, sí. Sí, en Lituania creo que también existe. Desde luego, esto ya es una cosa que excede incluso de la separación de poderes para llegar a la independencia judicial. Y Montesquieu decía, en realidad, que los poderes políticos, políticos, los tradicionalmente se dice que son tres, ¿no? El legislativo, el ejecutivo y el judicial. Pero en realidad son dos. Montesquieu, en el espíritu de las leyes, lo dice. Dice que el judicial es un poder presque nul, casi nulo. Lo define así, por su carácter arbitral y porque no es un poder político. Y no tiene fuerza en sí mismo. Es un poder arbitral. Los poderes políticos son el del Estado, el ejecutivo, y el legislativo, que es el de la nación. Son políticos. El judicial lo que tiene que ser es independiente. Y es una facultad del Estado. Pues bien, desde que existe un tribunal constitucional que está separado, fuera de la jurisdicción ordinaria, como es el caso español, que los magistrados del tribunal constitucional no tienen ni que ser jueces de carrera. No es necesario. Están fuera de la jurisdicción. Y además son elegidos por los partidos políticos de manera consensuada, se configura como un filtro último, por si se les escapa algo a la llave por sí controlada justicia, tener ese salvavidas último, ese cinturón de seguridad, donde poder abortar y parar todo lo que vaya en contra de ese poder único, político, no separado. Date cuenta de una cosa muy importante. Para que haya independencia judicial, una cuestión esencial es un principio, que señala el principio de unidad de jurisdicción. Esto no significa que haya varios juzgados o tribunales, o uno solo. La unidad de jurisdicción significa que tanta fuerza estatal para hacer cumplir una sentencia tiene la sentencia del más modesto tribunal de cualquier pueblo, de un juzgado de paz o de primera instancia de una montaña, que la sentencia del mismísimo Tribunal Supremo. Una vez que alcanza firmeza esa resolución judicial, la fuerza del Estado debe obligar a cumplirla igualmente, independientemente que sea del Supremo o que del más modesto tribunal. Eso que implica que si la jurisdicción ordinaria no puede decidir sobre la constitucionalidad, no existe esa unidad de jurisdicción. Si se la dejas a un tribunal que está afuera, pues se acabó. Te has cargado ese principio de unidad de jurisdicción para que exista una justicia independiente, es fundamental que cualquier juzgado ordinario pueda decidir sobre la constitucionalidad o no de una norma, que cualquier persona lo pueda decir. En Estados Unidos es así. ¿Y cómo se decanta la constitucionalidad de una ley al final? Por el sistema de recursos ordinarios, hasta llegar al Tribunal Supremo con una sala de lo constitucional que dentro del Poder Judicial decida si esa norma o ese acto administrativo es constitucional o no. Pero no un tribunal que está afuera, elegido por los políticos, para que si al llegar al Tribunal Supremo todavía les hace daño esa resolución, puedan impugnarla por vía del Tribunal Constitucional. Pero, ¿ustedes no estáis notando cómo, por ejemplo, todos los Estados Unidos están cayendo en lo mismo? Los Estados Unidos, sí, sí, sí. Pero, afortunadamente, lo que suelo decir es que el sistema institucional norteamericano es tan fuerte en origen que es capaz de encorsetar todos los desmanes ideológicos que se produzcan en su seno, tanto desde lo que se llama la izquierda social como la derecha social. Y yo oí, o leí, o oí que Trevijano decía que Estados Unidos, para controlar Europa, digamos, para controlar Alemania, nos dejó la constitución de herencia. Si eso es verdad. Bueno, lo que nos dejó son las pseudo-constituciones de Estados Unidos de después del fin de la Segunda Guerra Mundial, lo de la Guerra Fría, efectivamente. Esto es algo muy nuevo. No, los norteamericanos, que no tienen un pelo de tontos y aprecian muchísimo su constitucionalismo, lo que no hicieron después de ganar la guerra para los europeos e irse de Europa fue dejar la libertad política que ellos tenían en Estados Unidos. Lo que dejan son las partidocracias y... Y lo dejaron a propósito. Sí, claro, naturalmente. La oligarquía de partidos eran los Adenauer, de Gasperi y toda esta gente fueron agentes de los Estados Unidos para... Pero no agentes que lo decían así, de espiar ni no, sino fueron el medio que ellos utilizaron para repartir las ayudas del plan Marshall y demás ayudas que hubo en Europa instituyendo regímenes no democráticos como el que ellos tenían en los Estados Unidos, sino partidocráticos que les permitiera mantener el control político externo y servir de contención en la Guerra Fría. Entonces, ¿esto era así pensado que con el tiempo se iba pervertiendo más y más y más hasta la ruina o cómo? No, en principio, vamos a ver, yo, la socialdemocracia, por ejemplo, europea de Billy Brand y también en España el Partido Socialista por derivación de Felipe González, todo viene de ese origen de la Europa post Segunda Guerra Mundial como contención al comunismo y para contención del bloque soviético. Esto es así, son regímenes igual que Moscú puso en el otro lado del telón de acero regímenes satélites para controlar los Estados Unidos hicieran lo mismo, pero, claro, ese control no se podía llevar a cabo si tenían la misma democracia, tenían democracia como tenían ellos. Entonces, lo que hacen es poner regímenes con libertades individuales, todas las libertades, libertad de expresión, libertad de prensa, menos la libertad política, que es la libertad más importante, que es la que trae la democracia con la separación de poderes y el principio representativo. Y la prensa, hoy en día, que antes solía ser también la división, la parte de división de poderes, no sé si me explico bien en español, pero ahora la prensa está también engañándonos todo el tiempo repitiendo que vivimos en una democracia, 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 usando esa palabra, y la gente está pensando pero la democracia no funciona. Claro, esto es un peligro, porque efectivamente, y como tú dices, la partidocracia no puede funcionar por una razón elemental, porque no hay control del poder. Sin separación de poderes, sin los, como dicen los americanos, check and balances, los contrapesos de poderes, el poder es absolutamente descontrolado. y esto es lo que ocurre ahora, entonces, los gobernados se preguntan, pensando, si piensan que esto es democracia, esto no funciona, pero lo que ellos no saben es que lo que no funciona no es democracia, porque no existe democracia en Europa. Es más, tú cuando me has hecho la pregunta, has dicho una cosa muy importante, y es una simulación que en ese mismo tipo de pensamiento se hace, se habla de división, división de poderes. No, no, la democracia no es división de poderes, es separación de poderes en origen, más principio representativo, porque aquí en España con Franco, voy a decir, ¿cómo que aquí no había división de poderes? Sí, claro, ahí teníamos unas, unas, unos procuradores en cortes que eran en legislativo, teníamos un gobierno que era Franco y su consejo de ministro y teníamos unos jueces, un poder judicial, y ¿qué pasa? Estaban divididos, claro, si estaban divididos, pero no estaban separados en elección, en origen y en legitimación, en elecciones separadas, legislativo y ejecutivo, pues esa situación que existía con Franco y que la que, por cierto, también se votaba, se vota igualmente ahora, porque el voto, el voto no es un sinónimo de democracia, es un instrumento de la democracia, es como decir que un escritor, por tener una pluma, se ha convertido en escritor, no, hay que escribir, la pluma es un instrumento del escritor, pues el voto es un instrumento de la democracia, pero no es lo mismo, no hace la pluma al escritor, pues esto es así y si nos fijamos realmente la situación que existía y que he exagerado llevando la época de Franco para que se vea con el contraste, con la que hay ahora es exactamente lo mismo, tenemos un legislativo que sale de unas elecciones de unas listas de partido que no son representativas a tal punto que sería igual que esas listas y esos parlamentarios fueran después de las elecciones, que se votaran los partidos y que luego llegaran los cuatro jefes de los partidos, rellenaran las listas y ahí saldrían los glos. Entonces todos los partidos si no estaría equivocada decir que todos los partidos son iguales al final. Cuando no hay democracia, cuando los partidos son estatales es exactamente lo mismo. Y todos los que estamos votando, demócratas, conservadores, todo es igual, verde, rojo, todo es igual. Es exactamente lo mismo. Porque el sistema les convierte en una ensalada. Claro, no cambia la relación de poder y el gobernador no puede controlar a los partidos políticos. Con esto quiero decir que los partidos políticos llegan de desaparecer ni muchísimo menos. Por supuesto que no. Lo que hay que hacer es sacarlos del Estado que dejan de ser estatales y vuelvan a ser de la sociedad civil. ¿Y cómo se sacan del Estado los partidos? En primer lugar, no siendo subvencionados. ¿Del Estado? Por el Estado. Eso es lo elemental y lo primero. Y luego no teniendo las funciones que les atribuye constitucionalmente ahora lo que se llama constitucional, la reconstitución existente, sino simplemente limitándose a ser lo que siempre han sido, que son agrupaciones ideológicas de personas organizadas para acceder a los cargos políticos. Mi hijo hace un par de años hacía una... no sé, tenía que hacer deberes para una clase de historia en casa y ahí había la pregunta ¿qué es la mafia? La descripción de la mafia. Entonces, él estaba ahí escribiendo, escribiendo y a mí me pregunto, mamá, ¿en partidos políticos no entra esa descripción? No es la mafia. Antes te pregunté, pero voy a repetir la pregunta, ¿cómo te describes a ti mismo? ¿Eres un demócrata? Sí, no, simplemente soy un demócrata formal, que es la defensa y primero la constitución de las reglas de juego de la democracia. A partir de ahí, pues ya cada uno ideológicamente defienda lo que quiera, pero lo que me parece realmente absurdo es hablar de medidas políticas sin tener las reglas de juego y el poder controlado, porque es realmente absurdo. Era como decir dentro del régimen de Franco si uno era socialdemócrata o era conservador, es absolutamente es demencial. Lo primero que hay que hacer es cambiar las reglas de juego. Yo por eso me defino como un demócrata formal, lo que los marxistas decían despectivamente democracia burguesa, que eso es lo que yo defiendo. Tú defiendes democracia burguesa, pero eso hoy en la Europa socialdemocrática suena fatal. Sí, bueno, pero porque no saben de lo que hablan fundamentalmente. Cuando hablo de democracia burguesa es como reglas de juego, como sistema de gobierno, sin ningún tinte ideológico, desprovisto de tintes ideológicos. Esto ya estoy hablando de las reglas de juego, no de la jugada. Una vez que se hayan conseguido las reglas de juego, pero hablar de la jugada sin saber a lo que estás jugando es una locura, es lo que hablábamos antes del ajedrez. Pero ¿cómo te vas a sentar a jugar? ¿Cómo voy a sentar a jugar al ajedrez contigo si no tenemos definidas las reglas? ¿Cómo pretendo hacer valer mi jugada ideológica si no tengo definida la regla de juego? Es una locura de qué estamos hablando. Entonces, lo que estamos haciendo hoy en día con las elecciones estamos haciendo el estúpido. Exactamente lo que se hace con las elecciones y con ir a votar en las elecciones sin libertad política, sin separación de poderes, sin principio representativo y en suma sin democracia es legitimar lo que hay. Dar voto, un voto hoy es decir que estás contento con el sistema político que existe ahora, con las reglas de juego que hay ahora. Y será muy atrevido decir que tú dices ir no votar. Sí, la abstención. Que no votar será la receta. Bueno, a ver, no es la receta ni la cura. Es un requisito para, a ver, en primer lugar yo defiendo el cambio de este régimen de partidos a una democracia formal de manera pacífica. Sí, porque otro camino también hay pero va a ser el camino mucho más duro. No, yo creo que la única manera que hay por la legitimación de origen es a través de lo que se llama un periodo de libertad constituyente. que permita a los gobernados elegir entre lo que hay a volver otra cosa que hubo en el pasado y que no funcionó o que optar por algo nuevo que es la república constitucional para España es decir la democracia como forma de gobierno y la república como forma de estado. Teniendo esto claro y partiendo de la base que esto solo se puede conseguir pacíficamente para que tenga una legitimidad de origen democrática también en sí mismo la abstención es un instrumento pero no el único es decir un requisito sin ecuano pero que por sí solo tampoco vale tienes que llegar a una abstención masiva deslegitimadora masiva como de masiva porque pero ellos van haciendo el grupo el nivel de votación cada vez más pequeño porque la gente la actividad de los votantes va disminuyendo cada vez la gente vota menos entonces ellos hacen la barrera cada vez más no pero esto es tan sencillo cuando haya un fenso electoral con una abstención del 51% esto no hay quien lo aguante se cae por el propio peso voy a ponerte un ejemplo que es muy muy didáctico una comunidad de propietarios ¿vale? una casa de una casa un edificio tú imagínate que sois en una urbanización grande 30 vecinos y solo van a una junta de la comunidad de propietarios 5 y entre ellos eligen a uno solo ¿tú crees que ese señor que resulta elegido así por 5 vecinos de los 30 puede aprobar una derrama extraordinaria millonaria para hacer una reforma que a él le apetece o pintar de verde en la escalera pues después ¿qué ocurriría? ¿qué ocurriría? ¿qué ocurriría? eso no se aguantaría eso se viene abajo por eso la abstención es necesaria sí, pero si el señor tiene un matón al lado que le defiende ah bueno entonces ya estamos pasando al totalitarismo esto es yo te estoy hablando de una partidocracia a nivel europeo por ejemplo en Venezuela te voy a poner un ejemplo ¿por qué la abstención no ha funcionado en Venezuela? porque Venezuela ya no es una partidocracia es un régimen totalitario en toda regla ¿tú no piensas que estamos ya girando muy rápido hacia totalitarismo? claro pero cuando se llega al totalitarismo ya hay la defensa personal de cada uno porque yo estoy hablando de la libertad y ¿por qué esto está aguantando hasta ahora también? porque libertades aunque están siendo restringidas por ese proceso de concentración del poder que genera la falta de separación de poderes y de principio representativo tiende a la concentración de poder evidentemente pero aún a día de hoy hay libertades hay fútbol pero en Lituania cada día nuestro deporte nacional es no cumplir la constitución bueno y en España también entonces vamos hacia no sé el sistema como se puede decir pero no en España tampoco se cumple la constitución de hecho si se mantiene la constitución es porque no se cumple aquí no se cumple la constitución que es eso desde el mismo momento en que los partidos políticos a eso que llaman a ver la constitución española establece que se prohíbe el mandato imperativo de los partidos políticos esto significa que cada diputado debe votar en conciencia obligatoriamente sin embargo lo vemos todos los días en el telediario como cuando se vota cualquier ley se vota por disciplina de partido y hacen incluso gestos con las manos para que digan sí, no o abstención eso está prohibido por la constitución y todas todas las leyes que se aprueban se generan así y en consecuencia son inconstitucionales yo ahora la pregunta para vosotros es diferente porque eso es una nación bastante grande de 40 millones España es muy pequeña no llega a 3 millones y ahora tenemos en la frontera con Bielorrusia una guerra montada porque no llegan los inmigrantes a masa y son unos ríos de gente tan importantes que la inmigración está también destrozando el país el futuro del país porque está también apoyada por los fondos de extranjero tenemos fondos de soros metidos y leyes europeas pero date tú cuenta de eso porque efectivamente tú me estás hablando de medidas de medidas de la jugada pero es que todo lo que esas medidas que tú dices son imposibles de adoptar si no existen reglas de juego propias y determinantes en que con libertad política sean adoptadas es que es a lo que te voy es el origen yo voy dos pasos anteriores y además yo voluntariamente no quiero entrar en temas de jugada concreta o temas ideológicos de medidas concretas hasta que no tenga claro que se van a adoptar en una democracia con legitimación democrática pero es como un cuento de hadas tú crees en eso que es podemos llegar algún día claro que sí y por una sencilla razón porque nunca se ha probado en Europa porque nunca se ha probado pero la gente no quiere hacer lo que no se ha probado la gente quiere repetir sus errores y hacer lo que se ha probado amiga ahí hay una cosa que llamaba que es muy importante que es la conquista de la hegemonía cultural esto es fundamental y creo que es lo que estamos haciendo hoy aquí mismo entre otras cosas y desde bueno pues que siempre desde el MFRC que es a la asociación que yo pertenezco y el propio Antonio García Trevijano era consciente de que él no iba a ver en su vida la libertad política pero esto no se genera espontáneamente y de un día para otro hay que conquistar la hegemonía cultural esto es muy importante medios de comunicación pero la gente está acostumbrada a conquistar con armas entonces vamos a llegar a hacer pero yo a ver la hegemonía cultural ojo que esto es muy importante no se consigue con la masa se consigue con lo que se llama el tercio laocrático que es el tercio más preparado de la sociedad te estoy hablando universidades medios de comunicación empresarios lo que hay que conquistar es esa hegemonía cultural y yo te estoy mirando con una mirada muy desconfiada porque lo que acabas de decir toda esa peña gente como el tercio más preparado de la sociedad pero están mal preparados es que los artistas los intelectuales la gente que sale de universidades es un mundillo igual de corrupto y asqueroso es así o peor no es peor es peor están sumergidos en la misma partitografía y dirigidos por el sistema si no hay nada peor no hay nada peor que un paleto de ciudades esto es lo que lo por lo menos la gente vosotros a lo mejor tenéis artistas aquí de la hostia de la hostia de San Lodoro por ejemplo nosotros estamos corrompidos ya por dentro y estamos pudriéndose el sistema está estropeando todos y también por fuera porque la lucha entre Estado Nacional y Globalismo también nos está apretando por el mismo camino ¿cómo puedes esperar que se ansíe el control de estructuras supranacionales si ni siquiera se controlan las nacionales? es que es una utopía si nadie sabe la diferencia el sistema puede implosionar efectivamente y lo que te digo por las consecuencias que traiga negativas y cuando exista esa necesidad de dar una solución a lo que hay pues la alternativa democrática está ahí y nosotros lo que tenemos que hacer es preparar el camino para que esa alternativa democrática sea conocida porque es que la mayoría de las personas no conocen lo que es la democracia le dicen que es democracia porque en el cole a los niños les dicen que esto es una democracia porque en las cátedras de derecho de las facultades siguen diciendo que esto es una democracia entonces ese es el problema de verdad los artistas todos son demócratas todos son claro se confunde la democracia con la partidocracia que es lo que hay ahora el estado de partidos es lo que hay en Europa continental después de la segunda guerra mundial pero entonces ya no hay ese grupo de gente que nos puede sacar con ese término no 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 sacar sino hay que conquistar ese tercio laocrático hay que conquistar la hegemonía cultural porque ni ya te digo ni lo es que la sociedad civil carece incluso de fuerza porque todo está dominado por los partidos políticos antes de manera más solopada pero de manera más evidente y lo que hay que dar a conocer es la alternativa democrática y hay que ser muy pesado y repetir las cosas mil veces tres cosas más importantes que hay que repetir a la gente simple gente que entiende cómo salir de eso lo primero hacerles ver que ir a votar es simplemente apoyar al sistema político que hay acabar con tonterías como eso del voto en blanco y estas cosas porque a ver el que vota en blanco lo que está diciendo es que no está de acuerdo con ninguno de los partidos que hay pero que está conforme con la forma en que se resultan elegidos eso es lo que se dice con el voto en blanco entonces lo primero que sepa que cuando vota no está eligiendo nada sino que está escogiendo entre un menú de partidos políticos que hay segundo que en España no existe la separación de poderes ni la independencia judicial es decir no votar conocer lo que existe y actuar luego en consecuencia a la difusión de las ideas de la democracia eso es fundamental que se asocien que participen en esa conquista activamente porque la abstención en sí mismo como te decía antes no vale tiene que ser una abstención activa tiene que venir acompañada con propuestas en España hay conquistas ya no son tres son muchas las acciones concretas que se pueden dirigir para llegar a esto en primer lugar es el cambio de la ley electoral esto es fundamental si alguien no quiere ser tan revolucionario para llegar a un periodo de libertad constituyente como yo que te hablaba ahora mismo lo que sería indispensable es acabar con el sistema proporcional de listas de partido esto es esencial y que sea transmutado por un sistema electoral mayoritario de distrito binominal y que haya elecciones separadas para legisladores y para el jefe del ejecutivo eso y luego y por ejemplo también en el ámbito con el pero por ejemplo digamos comparando los países diferentes de Europa incluso en ese sistema se sostiene malamente pero se sostienen siendo diferentes por ejemplo Polonia y Hungría se mantienen más o menos no sé se puede decir que son más democráticos no se puede decir pero son diferentes sí bueno claro cada país tiene sus propias instituciones y además porque son frutos de un devenir histórico no se puede comparar en absoluto lo que ha sido la transición española con lo que ha pasado en los países del este o sea son circunstancias históricas absolutamente dispares y funcionan fuerzas muy diferentes aquí en España lo que se ha vendido es el éxito de la transición del consenso eso no ha pasado por ejemplo en ninguno de estos países ni en Rusia aquí lo que ha habido ha sido el reparto del poder entre los que estaban mandando con la dictadura franquista y querían seguir mandando con los que estaban fuera y querían entrar en el poder y se lo han repartido renunciando a sus partidos y traicionan para repartirse el poder y que no perdieran ninguno de ellos nunca un juego de suma cero absolutamente eso claro esa circunstancia no me la puedes comparar pues con lo que pasó por ejemplo en Alemania del Este o lo que ha pasado en Rusia y los países satélites de la Unión Soviética porque son procesos de venires históricos y políticos totalmente diferentes sí pero vamos hacia sí pero y todos tienen en común que no existe el control del poder y esa es la clave el control del poder la relación entre los gobernantes y los gobernados esa relación de poder sí que es igual y eso es lo más básico lo más importante la relación de poder controlar el poder esto los constitucionalistas norteamericanos lo vieron de lejos date cuenta que por ejemplo cuando hacen la guerra de independencia los Estados Unidos en realidad no la hacen contra el rey Jorge la hacen contra el parlamento británico es así entonces ellos tenían muy claro dónde estaba la relación de poder y con quién tenían que cambiar la relación del poder y esas conciencias esa conciencia es la que es la conciencia en pro de la conquista de la libertad política colectiva de la democracia que es lo que nosotros perseguimos vamos a conseguir algo en día hombre yo sí espero confío y de eso que sí quizás yo no lo vea y tú no lo veas pero esto no es una labor es una labor pedagógica y de conquista de la hegemonía cultural y política sin esa hegemonía pero bueno es que a lo largo del devenir de la historia nos ha demostrado que las conquistas políticas y sociales no son patrimonio de una generación sino que ha sido fruto de un decantamiento profundo a la la cosa tú vas a conseguirlo en España mucho más rápido porque tienes que degenerar mucho más para seguir después nosotros aún no sé o mejor no degeneramos tanto porque acabamos bueno pero yo creo que también luego esto pasa una cosa que la libertad prende como una mecha en cuanto en un sitio triunfe yo creo que los efectos de la misma son expansivos y son rápidos aquí lo difícil es que se genere porque eso es otra palabra muy curiosa aquí siempre se habla como está todo tan mal de regenerar regenerar vamos a regenerar regenerar el que la democracia pero como vas a regenerar lo que no se ha generado primero hay que generarla en Estados Unidos si que se puede regenerar la democracia por ejemplo porque puede degenerar y de hecho degenera pero se puede regenerar la democracia porque ha existido pero en España en España en Lituania en Alemania que vas a regenerar no puedes regenerar nada hay que generarla primero y esa ya te digo una vez generada la mecha de la libertad corre rápido pero hay que llegar a ese punto que eso es lo difícil ¿es una conspiración total o puede ser cierto que existe el plan de Great Reset de Gran Reseteo y de Klaus Schwab y toda esta peña yo no cosas de estas de nuevo orden mundial entonces todo eso es una tontería como la copa de un pino o sea no puede existir un gobierno mundial eso es una falacia y además no, eso hay que grabar estoy grabando además es una falacia y además es una falacia que creo que es interesada cuando se escribieron los protocolos de los sabios de Sion por ejemplo para echarle la culpa a los judíos de todo lo que ocurría o cuando escribió creo que fue Henry Ford el de el judío un problema en el mundo o algo así es para comerla en la cabeza a la gente y buscar enemigos que no puedes atrapar para que no ocupes te ocupes de lo que tienes delante y es tangible y tú puedes perfectamente cambiar sobre lo que hablábamos antes fíjate que sencillo sería alcanzar institucionalmente la democracia en un país como España o en un país como Lituania cambia el sistema electoral pon elecciones separadas al legislativo al ejecutivo y pon un sistema representativo de verdad eso es difícil de conseguir realmente pero ellos en vez de esto ellos están en el camino de Venezuela vamos en verdad las elecciones de todo pero mientras tú estés preocupado de que hay unos señores que están no se sabe dónde reunidos organizando tu vida y que tú no vas a poder acabar con ellos porque no existen básicamente pues vas a estar persiguiendo fantasmas y es como el perro que se persigue el rabo exactamente lo mismo y así te vas a tirar y mientras la situación los que de verdad detentan el poder que son los partidos políticos que son el enemigo real tangible y está ahí ellos van a estar tan contentos porque tú les vas a estar ocultando a otros que están ahí pero los partidos políticos son los enemigos reales tangibles y lo que hay que hacer es quitarle su poder mientras tú te preocupes de otras cosas que no hay ahí pues ellos van a estar muy contentos fíjate Carl Smith por ejemplo el constitucionalista alemán que fue tan denostado por su última época por su época que estuvo en el partido nacional socialista y tal pero sin duda es el fundador de la ciencia constitucional y yo me refiero al Carl Smith del año 27 hablaba de estas cuestiones y hablaba por ejemplo de ese absurdo concepto también fantasmagórico que se llama la soberanía popular pero ¿cómo el pueblo va a ser soberano? dice ¿qué es la soberanía? la soberanía es cuando el que tiene la facultad de llevar a tu casa llamar o tirar la puerta abajo y sacarte de allí a esa es la soberanía ¿y dónde está la soberanía? la soberanía está en el ejecutivo nunca puede estar en el legislativo al pueblo en la nación la soberanía está en el ejecutivo porque soberanía es fuerza ¿y quién tiene esa fuerza a día de hoy? ¿quién ocupa el ejecutivo? ¿y quién ordena en el legislativo? los partidos políticos estatales y ese es el ejemplo abatido nuestro error más grande es pensar que nosotros podemos cambiar el sistema de dentro entrando con nuestras armas o entrar con partido green con partido y el problema es que son partidos estatales esto es hay una idea muy errónea de la concepción de la política que se transmite sociológicamente en todas estas cuestiones no se sabe lo que es la política la política es la ciencia del poder no es otra cosa que la ciencia del poder ¿y cómo se comporta el poder? mira una cosa se dice muchísimo también pero ¿cómo puede valer lo mismo el voto de ese pobre campesino que apenas sabe leer que de ese señor que es catedrático de la palabra porque no tiene ni idea de lo que es la política porque la política es la ciencia del poder y el poder es como un torrente de agua cada gota vale lo mismo independientemente de lo rica que sea la gota o de lo pura que sea la gota el torrente te arrasa y la política es la ciencia del poder del poder social de ese torrente incontenido y lo que hace la democracia es ponerle los cauces para que no se desborde pero lo que es absurdo es decir una corriente que baja con todo el potencial de un torrente imagínate una central hidroeléctrica es como desde dentro que estás cayendo quieres que suba para arriba y cambiarlo eso es lo que se hace votando entonces disminuir la población tiene sentido no porque se lo va a llevar todo igual pero va a ir todo como una masa más pequeño pero va a ir todo igual y va a seguir por el mismo sitio esa es la idea por eso un voto de una persona vale igual independientemente de su formación porque todos conforman ese átomo social y además otra cuestión importantísima porque que se nos ha olvidado tratar que también es la capacidad de la revocación en un sistema realmente que exista una democracia una democracia no real porque no hay democracia irreal aunque haya democracia el distrito electoral puede remover al representante en el parlamento sin necesidad de esperar cuatro años lo puede quitar con un número de firmas promover una elección una votación revocatoria en el propio distrito y quitarlo de medio y convocar elecciones para la propia monada otra vez para el propio distrito electoral garantizando así siempre esa dependencia una frase muy importante que ahora a ver lo que he notado el enemigo es muy poderoso no te va a dar su merienda y gigante anda con pez de barro exacto y es así que cuando estas ideas se empiecen a cundir y esto se esté desmoronando a mi no me cabe ningún la verdad que las ratas son las primeras que abandonan el barco y todos los poderosos que están siendo ahora sostén de este régimen vamos que lo van a dejar de lado para subirse a lo nuevo pero vamos así o sea no les va a doler en prenda en absoluto cuando vean significa que vamos hacia el fondo que vamos a tocar el fondo si posiblemente vayamos a tocar el fondo si 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 porque sin fondo no hay si si bueno pero hay algunos que no quieren ni llegar al fondo yo veo a grandes empresarios a banqueros esto es lo que te digo o sea tú mira por ejemplo cuando fue el triunfo del nacionalsocialismo en Alemania la banca tardó en cuanto vio la descomposición de la república de Weimar bien poco y los grandes empresarios a subirse a lo nuevo y en la Unión Soviética pues se cambiaron igualmente o sea quiero decir que estos estos los que son lo que Antonio denominaba los poderes fácticos en el momento en que vean que ese poder fáctico peligra porque hay un nuevo marco político no van a dudar ni un micro sepulto en abandonar lo que hay y dejarlo caer el otro está ahí también porque los mismos que aquí estaban destruyendo se van a apuntar al otro claro a ver una cosa poderes tácticos siempre van a existir o sea pero eso va con la propia naturaleza humana lo que es importante es que estén controlados controlados lo de siempre hay otra frase muy idiota y carente de sentido que tiene mucho éxito entre los políticos sobre todo los liberales que es la frase de Lord Acton cuando decía aquello de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente eso es una de las mayores tonterías que se han escuchado en la vida el poder en sí mismo no corrompe lo que corrompe es la falta de control del poder porque mira mira que poder más grande que hay que es la patria potestad sobre tus hijos eso no corrompe y es un poder social civil y político la patria potestad es un poder absoluto que no corrompe pero porque está controlado eso es Lord Acton ahí va y todos los políticos el poder absoluto corrompe el poder corrompe y el poder absoluto es una imbecilidad vacía de contenido que no significa absolutamente nada el poder no corrompe lo que corrompe es el poder incontrolado sin ponerle cerco al poder pues eso es lo que pasa aquí con los poderes fácticos siempre van a existir pero lo que tienen que ser son controlados pero si no hay control del poder político primero ¿cómo van a controlar los poderes fácticos? es una ilusión van a ser los poderes fácticos los que controlan y volviendo a eso del nuevo orden mundial y todo eso pues eso es lo que ocurre eso es muy sencillo si se trata de encorsetar al poder político y mientras te tengan entretenido con señores que se reunen por allí conspiran en una mesa masónica y que se juntan pues estos estarán tan contentos en la sede de Génova y de Ferrar diciendo mira estos se siguen persiguiendo por ahí las cosas que hay y nosotros seguimos aquí en nuestro banco azul del congreso del gobierno que ya la verdad existe de un banco azul del gobierno en el congreso ya te dice que no hay separación de poderes y son tan tontos que no lo están viendo y lo tienen delante que además está pintado de otro color y no son capaces de verlo que se sigan ahí preocupando de estos de los masones y de tal que lo tienen a la vista a veces dicen que si tú quieres ocultar algo escribe un libro escribe un libro o ponlo delante eso es lo que ocurre de eso es lo que ocurre Gracias.